Vamos a seguir la serie de comentarios a películas sobre la educación con un clip sobre la película ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es una película iraní del año 1987 Está dirigida por Abbas Kiarostami que fue un director iraní con una magnífica trayectoria cinematográfica y tal vez esta sea su primera película, por así decir, que gozó de una cierta popularidad Es un largometraje que dura el tiempo habitual en los largometrajes el tiempo clásico que es una hora y media y está rodada en color Está rodada en lo que podríamos llamar las montañas de Irán es decir, al norte de la capital, unos 350 kilómetros al norte de la capital hay una zona montañosa muy pobre y donde pervive una cultura muy tradicional y estos elementos del conflicto entre la cultura tradicional y la cultura moderna van a aparecer subrayados en la película Aquí tienen una fotografía del rodaje de Dónde está la casa de mi amigo donde podemos ver al director Abbas Kiarostami al fondo con gafas oscuras y una mano levantada dando una serie de instrucciones Bien, esta película para entenderla bien hay que tener en cuenta tres cosas La primera es que es una especie de ampliación de la película Pan y Callejuela que podrán ustedes encontrar comentada en un clip anterior Pan y Callejuela es un pequeño cortometraje y aquí, de alguna manera, esta historia se amplía hasta un largometraje En segundo lugar, Kiarostami pretende con esta película adaptar un poema del poeta iraní Sohraf Seferi Sohraf Seferi es uno de los poetas, o fue uno de los poetas, digamos, de la nueva poética iraní un modernizador de la poesía que, bueno, pues escribió una obra poética que influye mucho en la generación de Kiarostami y esta película adapta este poema que tienen ustedes en la pantalla Como dice el poema, aunque el poema realmente lo dice con una expresión muy lírica de lo que se trata es de un viaje de un niño, de un preadolescente que en este viaje va a ir formándose En esta formación, de alguna manera, va a aprender y, por lo tanto, va a ser una novela de aprendizaje va a ser lo que se llamaba una novela de aprendizaje una bildung roman en este caso una película estamos en las clásicas películas donde hay un desplazamiento y un aprendizaje por ejemplo, ustedes seguro que conocen la serie de Harry Potter, por ejemplo pues esta es la típica película de aprendizaje bien, pues se trata de esto se trata de una película de aprendizaje en la que, más o menos, vamos a vamos a ver esta vamos a ver trasladado este verso estos elementos que aparecen aquí en el verso la flor de la soledad la flor que está junto a la fuente la pregunta reiterada por la casa del amigo todos estos elementos van a aparecer en la película la tercera, el tercer elemento, la tercera característica que vamos a encontrar en esta película es que es un film sobre el proceso de aprendizaje de los niños en el que aparece el elemento, vamos a decir así, el elemento del mal en este caso el elemento del mal será la desobediencia se darán cuenta cuando vean la película como los momentos en los que el niño desobedece a su madre son por razones justificadas lo van a ver están subrayados por la entrada de la música es decir, la música nos remarca estos momentos y en este sentido es una podemos decir también que está relacionada donde está la casa de mi amigo con otra película que es una película magnífica y que yo le recomiendo vivamente que intenten ver que es el espíritu de la colmena de Víctor Elice aquí tienen un fotograma del espíritu de la colmena de Víctor Elice Kiarostami también hizo algunos poemas y aquí les he puesto algunos versos de Kiarostami que precisamente recrean esta película de Víctor Elice El espíritu de la colmena Víctor Elice y Abas Kiarostami desarrollaron una cierta amistad un intercambio realmente de correspondencia vamos, enviaban trabajos, fotografías, reflexiones y Víctor Elice es un director español de cine autor de El espíritu de la colmena o del sur que fueron películas muy galardonadas escribió sobre Kiarostami y un poco subrayó precisamente la la importancia de la filmografía de Kiarostami bueno, este intento Elice valoraba este intento de que sus películas eran una ventana abierta al mundo es decir, vamos a encontrar aquí una ficción toda película es una ficción pero es una ficción que pretende alcanzar la realidad lo que parece una especie de paradoja pero es así, entonces los recursos fílmicos la manera de filmar, la historia como plantea Kiarostami los finales de historia los planos, la posición de la cámara todo está en función de que el espectador se dé cuenta de que aquello es una ficción y que lo que importa es ver aquello mismo en la realidad bien, la película comienza con un plano los títulos de crédito van desfilando sobre un plano de una puerta no sabemos esta puerta lo que es pero esta puerta al final descubrimos que es la puerta de bueno, al final no inmediatamente descubrimos que es la puerta de una escuela de una pequeña clase muy pobre una escuela rural en el norte de Irán en este elemento de la puerta reaparece en los diversos carteles de la película en otras lenguas va a ser un film donde las puertas juegan un papel muy importante la puerta siempre es el tránsito estamos siguiendo el tránsito de un niño a la adolescencia pero también nosotros mismos estamos transitando hemos entrado a la puerta del cine decía que hemos entrado a la puerta del cine o de la sala de proyección y cuando esta película se proyecta en contextos educativos pues la puerta del cine y la puerta del aula coinciden este es un elemento muy interesante es decir, esta especie de identificación que va a arrastrar Kiarostami a lo largo de varias películas entre el cine y la educación de manera que los planos fijos donde vemos a niños contemplando la pizarra se identifican con la situación de los espectadores ante una pantalla esta identidad entre pizarra y pantalla va a estar subrayada por muchos elementos entre otros por ejemplo la identidad entre la claqueta del cine y la pizarra ambas se escriben con tiza y es un elemento que aparecerá por ejemplo en la tercera película de la trilogía de la que hablaré más adelante también con el personaje de este maestro bien, de entrada estamos en una clase en una clase de niños de una escuela, ya digo, muy pobre, rural y la película comienza y acaba con estos planos es decir, con esta ubicación de la escuela en esta ubicación de la escuela aparece un problema y es que hay dos compañeros de escuela vamos a volver otra vez a lo que expliqué sobre el hecho de que Kerostami empezó a rodar con niños y películas infantiles en el Instituto para el Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia de Irán y bueno, en definitiva aquí vamos a tener dos niños la historia de dos niños un niño es Hamed Hamapur aquí lo tienen con un jaseito de color rojizo y otro niño que es Mohamed Retzare Matzare en la ficción aunque la vida real es hermano de la anterior o sea, son dos hermanos en la vida real pero que en la ficción representan dos compañeros de la escuela la acción se desencadena cuando el niño uno de los niños se lleva el cuaderno de deberes del otro niño y entonces se da cuenta que esto puede representar algún tipo de problema para su amigo y decide buscar la casa de su amigo para devolver el cuaderno hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el elemento o el momento fundamental de cómo el niño coge por error el cuaderno de su amigo no aparece filmado bueno, hay otros momentos también fundamentales que no van a aparecer filmados esto es a propósito quiere decir que Arostami hace elipsis de estos momentos justamente para que el espectador sea activo e imagine lo que ha pasado porque se ha producido esta confusión por eso que Arostami dice que hay tantas películas como espectadores porque los espectadores cobran este papel activo y esto se opone mucho a la tendencia del cine más reciente de Hollywood donde realmente lo vemos todo por ejemplo, si alguien dispara a otra persona vemos cómo penetra la bala lo vemos a cámara lenta con todo tipo de animación aquí no es decir, aquí el espectador es un espectador activo eso también va a significar que en algunos momentos la acción se desarrolla fuera de cuadro es decir, la cámara enfoca un fragmento de la realidad pero oímos personajes o hay conversaciones con donde alguno de los personajes está fuera de cuadro no estamos viéndolo realmente esto también está buscado es decir, esta idea de que nos va sugiriendo que siempre la realidad queda fuera de la pantalla y esto es un constante en la filmografía de Kiarostami bien, ante la incomprensión de su madre y volvemos al tópico de que los adultos no oyen a los niños que ya vimos también en la película Pan y Callejuela Hamed Ambapur decide ir a buscar a su amigo a una aldea próxima es decir, viven en Coquer que es una aldea de las montañas pero esta aldea está rodeada de otras pequeñas aldeas de pequeños barrios en medio de la montaña próximos unos a otros y Hamed va a dedicarse a ir a buscar a su amigo a la aldea continua en la iconografía iraní advertimos que es un entorno muy pobre por la manera como están vestidas las campesinas es decir, aquí tienen en la foto inferior y en la imagen de la madre como, bueno, mientras que las mujeres van de negro riguroso las campesinas van con vestidos claros estampados que es justamente una especie como de característica de vestido más tradicional todavía el niño se va a dedicar a trasladarse de su pueblo a la localidad donde está la casa de su amigo y este ir y volver será lo que ir y volver para llevar el cuaderno será lo que más o menos vamos a ir viendo en la película si se dan cuenta esta es exactamente la noción de cinematografía porque cinematografía no significa más que escritura en movimiento entonces hay una especie de recuperación del cine originario es decir, la película Kierostami no sólo cuenta la historia de Hamed Hamapur sino que también presenta siempre una reflexión sobre qué es el propio cine y el cine no es más que escritura en movimiento en este caso la escritura en movimiento es este cuaderno de niño que va y que vuelve aquí tienen un fotograma también del niño subiendo por un camino en Z que va a ser también una constante en las películas posteriores de hecho, incluso este mismo camino fue hecho para la película y aparece en el cartel iraní de la película que tienen aquí a la izquierda en la derecha tienen un fotograma que no es de esta película corresponde a las dos películas siguientes es un fotograma que se repite en las dos películas siguientes de la trilogía que comentaré en clips sucesivos y que como pueden ver bueno pues voluntariamente Kierostami lo relaciona esto vamos a ir viéndolo en las películas sucesivas bien al final se hace de noche el niño llega es orientado por un por un carpintero de la otra de la otra del otro pueblo y bueno y al final pues no consigue encontrar a su amigo pero eso no significa que no pueda solucionar el problema este este fotograma es particularmente interesante porque ustedes van a ver aquí también por ejemplo como en el fondo se proyecta la luz de una ventana tradicional una ventana tradicional de marquetería de madera con vidrios de colores hay todo un discurso de fondo sobre las ventanas las puertas tradicionales frente a las ventanas las puertas modernas pero tienen aquí también una imagen del cine quiero decir esta proyección de luz sobre una pared blanca no es más ni menos que una imagen del cine hay tres personajes que tienen que además de los dos protagonistas de Hamet y Mohamed además de estos dos niños protagonistas hay tres personajes que ustedes tienen que fijarse en la película porque van a reaparecer en las películas siguientes un personaje es la abuela del niño una abuela que digamos de un carácter fuerte que representa este mundo tradicional otro personaje es el maestro y el tercer personaje es el carpintero este hombre mayor que ustedes ven que es un señor mayor que anda con dificultades, etc. estos son, ya digo, tres personajes que van a reaparecer en películas posteriores y que tienen su justificación bien, cuando el niño llega al pueblo este donde no encuentra a su amigo vuelve a aparecer la secuencia del niño que tiene miedo al perro que era la que había dado origen a El pan y la callejuela era esta historia que han visto ustedes de alguna manera que Arostami, por así decir, se cita a sí mismo se repite esta pequeña historia empotrada en la otra película pero que al mismo tiempo es como el resumen de la película quiere decir, esta secuencia del niño que tiene una dificultad y pugna por superarla no es más ni menos que todo el conjunto de la película que estamos viendo hay como si fuera una pequeña película dentro de una gran película pero que es como su síntesis bien, al final acaba con un plano final que es este que tienen aquí con la flor que hablaba del poema de Kiarostami y con una pequeña infracción, por así decir motivada por la amistad entonces es el descubrimiento de la excisión moral del momento en el cual una cosa puede estar bien y mal es el origen de los sentimientos morales, por así decir Bien, Jean-Luc Nancy, que es un filósofo francés que ha dedicado un libro a la cinematografía de Kiarostami tiene esta cita que explica este último plano un último plano donde al final volvemos a ver la escritura la escritura y la amistad son los temas que aparecen aquí bueno, la película ¿Dónde está la casa de mi amigo? fue continuada por otra película que se llama Y la vida continúa, de 1991 y junto a Entre los olivos forman lo que se llama la trilogía de Coquer o también llamada la trilogía del terremoto o trilogía involuntaria estas películas las comentaré en otros clips pero para entender la mecánica cinematográfica por así decir de Y la vida continúa tenemos que ver otra película anterior que es Close Up que no es una película que directamente hable de la educación como sí que habla el resto de películas de la trilogía pero que presenta un recurso cinematográfico que es lo que podríamos denominar el desdoblamiento del director que vamos a ver cómo funciona en el resto de la trilogía por eso lo propio es que antes de ver Y la vida continúa que sería la continuación de esta película donde está la casa de mi amigo hagamos un pequeño excursus para ver una gran obra es decir, Close Up pasa por ser una de las mejores películas de la historia del cine aunque es muy poco conocida porque es una película iraní y luego ya seguimos con el resto de la trilogía pues muchas gracias por la atención para seguir este clip y pueden ver otros clips del curso sobre Sociedad y Educación o otros clips sobre el cine en la dirección que tienen aquí registrada muchas gracias 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 gracias